Cumbia Nova Y esto es otro éxito más El infamoso fantasma Sus amores Eduardo Y Mirari Y la nueva era Allá en Nueva York Ay si lo ve Que aún se triste se pena Parece un alma buena Pero salas de as Ay si lo ve Sin luz y sin consuelo Cuenta que tuvo un cielo Pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Un pecado que no tuvo absolución ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos Un buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos Un buen corazón Hizo, hizo pedazos Y sus dos amores Hizo, hizo pedazos Hizo, hizo pedazos Sangra tus alas rotas Hizo, azúcar A las que eran de botas Hizo, las que eran de botas Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Un pecado que no tuvo absolución ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos de un buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos de un buen corazón Y allá en Indianapolis, el infamoso David Vázquez y la nueva era Báilalo, infamoso Mr. Panda El de las mangas perronas